A pesar de la campaña informativa que ha realizado la Secretaría de Planeación para que quienes quieran invertir en finca raíz no lo hagan comprando lotes en zonas rurales, este fenómeno se sigue presentando por ese motivo. Gabriel Reaño, jefe de esa oficina, señaló que es importante que quienes quieran comprar algún terreno pregunten en esta dependencia si cumplen con los requisitos o no para que no vayan a perder la inversión. A la fecha nosotros ya llevamos más de 10 denuncias instauradas por parte de la Secretaría de Planeación sobre todo estos temas de loteos legales, pero desafortunadamente la gente sigue comprando. A pesar de que se ha hecho una campaña fuerte por los diferentes medios de comunicación y ustedes han sido testigos, donde invitamos a las personas de antes de hacer una inversión en el área rural o urbana, se acercan a la Secretaría de Planeación y se informen si ese proyecto cuenta con los respectivos permisos. A pesar de la campaña fuerte y enérgica que hemos hecho, la gente desafortunadamente sigue comprando, sigue cayendo en manos de gente inescrupulosa. El funcionario invitó a abstenerse de comprar lotes en la zona rural, ya que nunca podrán tener una escritura de propiedad.